Sí, ¿qué tal? Susana, amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues interesante la situación atmosférica del país. En el norte se fortalece el sistema de alta presión anticiclónica, propiciando ambiente más seco, menos lluvias y aumento de calor. Por otro lado, los mares del Pacífico se mantienen bastante activos. Aunque no se observa onda tropical, una extensa zona de nublados y lluvias gradualmente se organiza en torno a dos disturbios tropicales. De acuerdo a los modelos, al parecer el primer ciclón en desarrollarse será el más lejano y le robará energía al disturbio más cercano. Posteriormente viene un efecto fujiguara entre ambos, el cual llevará al ciclón más desarrollado hacia mar adentro y al no desarrollado o más bien como depresión tropical hacia costas, ya sea de Michoacán, Colima o Jalisco. Habrá que estar atentos ante esta situación en este próximo fin de semana. Por lo pronto, esta actividad en el Pacífico Sur y Medio diseminará aire con alto contenido de humedad y nubes hacia los estados del Pacífico Sur, sureste y centro-occidente del país. Habrá lluvias relevantes en esta zona el próximo domingo y lunes. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Predomina del sol con nubes dispersas en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. Ayer Ixtapa registró una lluvia con 5.2 milímetros, joyas 2.6, una lluvia moderada en Las Palmas con 12 milímetros y una lluvia fuerte en Boca de Tomatlán con 32.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 34 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 25 grados en zonas periféricas, 27 grados en centros urbanos. Para el fin de semana habrá condiciones veraniegas en viernes y sábado, es decir, sol y nubes dispersas la primera mitad del día con presencia de lluvias por la tarde. Ya para el domingo dependerá de la evolución del posible ciclón que estará entrando a tierra en ya sea Michoacán, Colima o Costa Alegre en el estado de Jalisco. Lo más probable es que sus remanentes provoquen lluvias algo copiosas en esta región de Bahía de Banderas, sobre todo en domingo y lunes. Así es que se mantendrá una estrecha vigilancia. Adelante, Susana.